Información en vivo desde los exteriores de la catedral, exactamente la tribuna que se ha instalado para apreciar a mayor detalle lo que será la entrada del presidente Pedro Castillo a la solemne Misa y Tedeonte, como está en la agenda, que se iniciará a las ocho y media. Ya han ido ingresando algunas autoridades, hemos visto ingresar al congresista Guido Bellido, a Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde de Lima, al comandante general del ejército, así como también a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Abadio. Hay que mencionar también, Jesús, que las unidades históricas del Perú se encuentran también posicionadas para darle este referimiento. Y saludo al mandatario, estamos hablando de los catedrales de Junín, Polsán, ejército del Perú, 72 escuadrillas de las Fuerzas Aéreas, batería de la artillería volante. Aquí Jesús es donde iba a ser la parte del inicio de estas celebraciones oficiales por el aniversario patrofuso. En estos momentos, estamos viendo la entrada de la presidenta del Congreso. El Congreso se está cerrando, se le va a retirar de una u otra manera ese ingreso con todas las fuerzas históricas, con las unidades históricas, para que finalmente ella pueda ingresar a la catedral. Vemos en imágenes que ella ya se está acercando, ha venido. Recordemos que van a estar varias autoridades, van a estar presentes en la que será la misa IPDU. Y quién va a recibir, va a presidir esta santa misa, va a ser su excelente monseñor Carlos Castillo, arcovisto de Lima y Renato del Perú. Ahora bien, Jesús, puse una pregunta, ¿no? ¿Por qué se denomina la misa IPDU? Partamos por explicar que el IPDU se traduce al español a ti, Dios, en agradecimiento al ser supremo por la independencia del Perú, que representa también este vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica, que ha estado presente en la vida del país desde la época republicana. Vemos que ya le está haciendo la entrada justamente a la presidenta del Congreso. Minutos previos, quien ingresó también fue la presidenta del Poder Judicial y se estableció ese mismo protocolo. Hay que añadir además, Jesús, que esta misa va a durar aproximadamente una hora y se va a dividir en cuatro momentos, los ritos iniciales, liturgia de la Palabra, liturgia eucalística y los ritos finales. Según lo que se nos ha informado Jesús, en cuanto al aforo, habrá más de 400 personas según esta nueva disposición para que puedan estar presentes en la misa de la misa solemne. Y desde ya está ingresando la presidenta del Congreso. Vemos que ella está siendo justamente decidida por la prensa de otra manera. Se le invita para que voltee, pero ella ya acaba de ingresar. Se espera que ya el presidente también haga su salida, porque según en la agenda, esta iniciaría a las ocho y media. Ya son las ocho y diecisiete de la mañana. Nosotros vamos a continuar Jesús en este punto para que así podamos dar mayor detalle a lo que será la misa y Tedeu, ¡Suscríbete!